Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast Narcisistas de Bárbara Logam. Soy Bárbara Logam, estoy muy orgullosa y muy contenta de teneros aquí hoy. Hoy vamos a hablar del desapego emocional del perverso narcisista. Bárbara, ¿por qué el narcisista no se apega emocionalmente a las personas, a la persona que finge querer? ¿Por qué el narcisista no se apega emocionalmente? La pregunta en cuestión es esta. ¿Por qué el narcisista no siente un amor verdadero, un apego real, seguro, con las personas con las que se relaciona? ¿Por qué no es sincero y sincera? ¿Qué pasa con las personas límite, con las personas borderline, con las personas histriónicas? Con las personas con trastorno antisocial de la personalidad y con la gente tóxica. ¿Por qué no se apega emocionalmente? ¿Por qué no tienen compasión y amor y cariño y respeto por sí mismos? El narcisista actúa por impulso. Para quien no conozca este perfil de la falta de apego de la personalidad narcisista, pues puede sorprenderle lo que estamos afirmando aquí en este podcast Narcisistas, o lo que llevo publicando en Amazon para vuestra disposición, sobre este profundo análisis e investigación sobre el narcisismo y la psicopatía integrada, ya no digo de la psicopatía criminal, donde vemos que existe una expectativa razonable de amor entre todos los seres humanos, de confianza mutua cuando nos relacionamos con los demás. Cuando los demás se convierten en personas significativas en nuestra vida, pues solemos darle más confianza, ampararlos en nuestra vida, que estén dentro de nosotros como verdaderos faros y personas confiables y verdaderos acicates y bastones de nuestra vida para poder rodarla, para poder ser feliz. En este caso establecemos un apego emocional y establecemos un vínculo real, un vínculo emocional real. Por eso nos cuesta tanto entender que nuestros seres humanos se nos vayan de esta vida, y tenemos que hacer después un duelo emocional, porque el apego emocional seguro nos hace amar a la otra persona tal cual es, respetarla, incluso respetar sus silencios e incluso respetar sus palabras. Y claro, cuando esta persona marcha, pues se nos marcha una parte de nosotros, lógicamente. Por eso es muy importante la gestión emocional para después poder analizar, entender, aceptar y superar el duelo emocional. De este tema del duelo emocional también vamos a hablar en este podcast Narcisistas y más adelante en siguientes podcasts y siguientes libros que tendréis en Amazon. Sin embargo, la experiencia impactante de la víctima es que el narcisista perverso, y eso lo descubren las víctimas en el momento del descarte, no necesita ningún tipo de duelo al terminar la relación, no manifiesta ningún tipo de dolor emocional por el fin de la relación. El narcisista cambia de pareja y la narcisista, mucho ojo que también hay mujeres así, cambian de pareja como quien se quita unas gafas o una camisa o una carga. La persona se siente impactada porque en contraste con esto, ella sí se siente viva, sí se siente completa, pero claro, la rompen por dentro. Ella sí se siente que tiene que vivir un duelo, un periodo de purgación del vínculo del duelo. Siente que naturalmente ha sido engañada, estafada y vulnerada e intimidada. Está humillada y, por supuesto, vejada y abandonada. El narcisista ha mantenido una relación con esta persona, se ha conectado con esta persona emocionalmente, manteniendo un apego emocional fingido, pero en realidad la relación con el narcisista o la narcisista es una estafa. Tú como víctima, ves que a mí no me gusta el término víctima, pero para que entiendas que hay verdugo y víctima. Luego trataremos de quitarte de la mente la mentalidad de víctima, porque tú no eres víctima de nadie, pero para que entiendas que tú eres la persona que ha sufrido esta humillación. Bien, pues tú como víctima entre comillas has descubierto que no ha habido reciprocidad en el amor, que ha habido manipulación emocional. Esto debe quedarte muy claro para nunca más caer en las garras de ningún narcisista ni personas con rasgos tóxicos, porque si te das cuenta, muchas personas no son recíprocas, se levantan de manera como si fuesen veletas. Hoy el viento va por allí, por allí van. Mañana el viento va por allí, por allí van. Cumplen el dicho de Groucho Marx de mire, tengo estos principios, pero si no le interesan, también tengo estos otros. Entonces, este es el modus operandi, el traje perfecto, la actuación sobrevenida de un narcisista y de una narcisista cuando se pone en acción. No hay reciprocidad en el amor, sino manipulación emocional. El amor per se, hemos hablado de este tema, es reciprocidad, es incondicionalidad y es respeto. Pero claro, el narcisista exige respeto después de haberte dado una patada. No, señor. No, señor. Dile no al narcisista. Tenemos que comprender por qué se ha dado en nosotros esta estafa emocional por parte del depredador emocional, narcisista o psicópata. Tienes que entender desde la profunda humildad y por supuesto ausencia de culpabilidad, las mentiras y la estafa emocional por la que el narcisista es incapaz de vincularse y apegarse a ti. El narcisista tiene un apego evitativo que se llama, bueno, y no os digo ya si tiene un apego desorganizado o desestructurado. Claro, el evitativo es muy común. Del seguro pasamos al evitativo, ¿sí? Entonces, pues el apego seguro es una madre que siempre está ahí, que respeta, que apoya, que quiere. Unos abuelos que respetan, apoyan, quieren, son tranquilos, son buenos, son compasivos, son vuestra calma emocional. Y luego está, por otro lado, el personaje narcisista disfrazado de su propio personaje que ejerce una manipulación tan diseñada que cuida muy bien de no vincularse de ninguna manera emocionalmente con su víctima a pesar de que finge estar con la víctima enamorado, que le ama, que le atiende, que es su amigo, que es su amiga. Fíjate, cuando estés en un grupo social, cuando estés haciendo tu networking, cuando estés en el trabajo, cuando estés en el colegio, cuando haya, o recuerda, también haz memoria de eventos y episodios que te han ocurrido en la oficina, que te han ocurrido en el colegio o en el instituto. Realmente tú te vinculabas al grupito de tus amigos y de tus amigas. ¿Pero cómo se comportaban? Porque yo siempre he tenido mi grupo de amigos y algunos tenían unos defectos, otros tenían otros defectos, pero éramos una piña. Había una vinculación emocional segura. Éramos los de siempre. Éramos como hermanos con nuestras debilidades, con algunos errores por pulir, pero al fin y al cabo, éramos hermanos. El narcisista quiere que la víctima le siga para aumentar su falso ego yo grandioso. Y hay de quien no le sigue. Hay de quien se ofuscan. ¿Cómo? ¿Te vas a ofuscar? Haberte comportado como una persona correcta, con principios, con coherencia y con respeto. No exijas respeto ni te metas en la vida de los demás, porque al final los demás cerramos la puerta y le damos la bienvenida a otras personas mucho más concretas, mucho más inteligentes, más buenas personas, personas negociadoras, personas dialogantes. Pero dialogar con un narcisista es una ensalada de palabras. Lo vimos en los podcasts anteriores. El narcisista logra al mismo tiempo que la otra persona siempre quiera estar con él o con ella y además se crea ese vínculo emocional, ese chicle, ese pegamento emocional desde el que ejerce manipulación y control mediante el vínculo de la dependencia emocional. Una vez que te ha cazado y tú te das cuenta que dices ¡Ay! Esta persona cuánto me quiere! Porque claro, tú te das cuenta que el resto no te hace caso pero el narcisista te hace extremo caso y tú dices ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Estas personas me adoran, me quieren, me... No, no. Ni estas personas te adoran, ni tus padres te adoraban narcisistas, ni tus abuelos narcisistas, quien tuviese abuelos narcisistas ni cuidadores narcisistas y menos, mucho menos tu pareja. Tu pareja solamente quiere manipularte y controlarte en un vínculo de dependencia emocional. El narcisista quiere que la víctima le siga para aumentar su falso yo grandioso. Piense que los... Piensa también eh... Quieres que pienses que... que... vincularse de manera tóxica es lo natural. Intervenir cuando nadie le ha pedido que intervenga. Eh... Decirte que te ama cuando en realidad no siente una base de verdadera amistad ni amor porque no se ha dado el tiempo en una semana ni en dos no puedes permitir eh... creerte que una persona te ama porque no es cierto está manipulándote y más si además interviene interviene en términos como la alma gemelización que te hace ver que tú eres el alma gemela ¿no? Ten cuidado con la gente que te habla de astrología que te habla de esoterismo que te habla que somos almas gemelas cuidado 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 esto son ciencias pero por favor cógelas con pinzas mucho cuidado porque también hay mucho negocio en el tarot porque también hay muchísimo narcisista que se inventa una vida a través del tarot porque sobre todo es muy fácil engañar a las personas necesitadas de cariño emocional ¿sí? de amor de cariño de apoyo de confianza de seguridad ¿qué se denomina apego seguro primario? es con la madre con la que una persona hace su primera conexión segura su primer apego seguro que se denomina así en psicología mediante el apego seguro es mediante el apego que aprendemos a conocer el mundo a explorarnos a nosotros mismos a confiar en los demás a nutrirnos emocionalmente de nosotros ¿qué ha pasado con el narcisista? el narcisista ha tenido una relación traumática en esta primera conexión y primer apego nutritivo con su madre y su padre porque no se dio se dio de una manera traumática probablemente la madre del narcisista o de la narcisista no importa los hijos que tuviera era una madre negligente una madre desocupada una madre que se desocupó emocionalmente del bebé no atendió a las necesidades emocionales del niño este niño reacciona a esta figura ausente con llanto pataletas desesperación y que en un momento dado se llenó de ira y para defenderse de todo este drama de abandono y dolor que este niño sufre llegando a la convicción de que ya no necesita a ningún adulto porque los adultos le defraudan le abandonan y se ausentan no lo aman y le dejan solo o sola este es el razonamiento de un niño de dos años de tres años de cuatro años de cinco años no me quieren estas personas me tengo que adaptar hasta que sea mayor y me pueda valer por mí mismo y cumpla 18 años de edad pues yo a partir de ahora soy el crack de la calle soy el crack de la prisión soy el crack de la clase y haré todo lo posible para llamar la atención de mis vecinos la atención mediática la atención en Instagram la atención en Youtube porque yo necesito reafirmarme porque mi madre y mi padre me dijeron me trataron mal cuando yo llegaba del colegio con las notas ellos no les echaban cuentas cuando yo llegaba para mostrarles una piedra que me había encontrado que era la mejor piedra del mundo que acababa de encontrar pues mis padres me dijeron por ejemplo ¿no? tu padre te pudo haber dicho al narcisista anda vete para allá anda tira por ahí y te dejaron cortado te dejaron cortada que eso es muy común pero eso no son formas pedagógicas de amar a un hijo ¿verdad? aunque es muy complicado por la vida estresante que tenemos pero no son formas de amar a un hijo ¿qué ha pasado con el narcisista? pues el narcisista ha tenido esta relación traumática con su madre su madre era una mujer negligente una mujer desocupada una mujer que lo abandona y el niño se erige en salvador de sí mismo creando un personaje de prepotencia de falta de empatía de grandiosidad que realmente no concuerda con la realidad de lo que es realmente la vida de ese niño ese niño no es grandioso ni es ni necesita la atención de las personas para reafirmarse cada día que vale tú vales por quien tú eres hagas lo que hagas tú eres tú vales porque por tu ser por tu propio ser humano por tu propia identidad personal tú vales cuando ayudas a una persona cuando das un buen consejo tú ayudas de manera sencilla y de manera honesta y así te realizas como persona al no aceptar la frustración esta fruta al no aceptar es decir es muy importante la aceptación en las personas felices ¿no? que hago mucho referencia a las personas no tóxicas las personas felices las personas que incluso aceptan discapacidades que aceptan enfermedades brutales que aceptan su realidad que aceptan su economía quizá no tan enriquecida como puede tenerla un narcisista hay que aceptar la vida como es las circunstancias como son para apalancarnos en esta realidad y poder superarnos a nosotros mismos el narcisista no acepta la frustración por lo tanto la no aceptación le mantiene atado de por vida a sus propios traumas obsesiones sospechas inseguridades toxicidad culpabilidad vergüenza y esto es lo que ira patológica esto es lo que proyecta a los demás como un láser a los demás sabiamente elegidos personas que le recuerdan a su madre personas que le recuerdan a un ser querido que no les amó es decir la pelea que tiene el narcisista cuando entra a pelear en youtube siendo un hater un despreciativo total del trabajo de otras personas la pelea que tiene una persona cuando discute con unas decisiones de un grupo político en concreto la ira de las personas cuando tú no les das la razón y los confrontas y les dices no es la misma ira que ese niño y esa mujer tuvieron con sus propios padres cuando les dijeron no y en la edad adulta no saben entender la palabra no tienen que sobre esforzarse perder el tiempo de su vida en sobrecompensar y en luchar siempre de manera sistemática cuando en realidad no están formados cuando en realidad no saben lo que dicen cuando en realidad discuten por discutir por echar el rato dentro del conflicto porque en realidad cuando están siempre en medio de charcos que ni siquiera le competen ni le interesan no se dedican a su vida a ser mejores a hacer cosas por los demás a ser productivos ayudar a la gente no se dedican a criticar a la gente todo este tipo de narcisismo apártalo de tu vida ponle límite ponle freno dile no basta el narcisista quiere ser solamente el niño dominador que era cuando era pequeño y se convierte en un dictador dominador cuando es mayor cuando es adulto no desarrolla ni la empatía ni los mecanismos empáticos ni los mecanismos para preguntar qué pasa antes de juzgar porque tiene la mente dividida tiene la mente dualista y no es concreto y una de las de las grandes bazas de una persona con salud mental es la concreción es la claridad es el mensaje directo por eso es muy importante en publicidad y es muy importante en las masas los mensajes directos los speeches directos en rondas de inversión incluso en la religión el mensaje directo es el mensaje que cala y el amor es directo pero es a largo plazo es mantenido en el tiempo y es permanente mientras dura el ser humano ese ser humano si vive en amor y en equilibrio emocional su equilibrio emocional es permanente aún le pasen desgracias en la vida el niño piensa delante de su madre y de su padre cuando está delante de ti que es tu pareja por ejemplo o es un hermano el niño piensa ya no te necesito mamá porque yo soy superior yo estoy en control yo te domino yo pataleo monto aquí el cirio de San Quintín de la batalla de San Quintín madrileña del 2 de mayo monto aquí el cirio de la zapatiesta de mi ira patológica rabia y cólera y entonces ese niño comienza a desarrollar desde pequeño un delirio de superioridad sobre la madre y se crea lo que se llama este mecanismo de defensa de narcisismo patológico a partir de ahora exige valía exige atención se siente con el derecho de que las personas le tengan que alabar le tengan que servir se puede permitir el lujo de tratar a la gente con la punta del pie menosprecia a las personas amables considera que las personas amables son tontas o tontos empedernidos pierde completamente la lucidez de los valores morales éticos y personales pero después no aplican ni piedad ni compasión pero si quieren piedad compasión admiración respeto exigirlo lo exigen pero darlo no lo dan mucho ojo mucho ojo debe estar muy muy atenta a ellos básicamente no para perder el tiempo con ellos sino para estar centrada en ti el desarrollo de su empatía emocional se enfrió en la infancia se truncó porque es una forma de no sufrir si no siente el niño o la niña dice si no siento no sufro si acuso a los demás no sufro si los demás son mis amigos si son ricos que bien solamente tengo amigos importantes el resto de personas no sirven y comienza a crear un micro mundo dentro de la vida y de la realidad que está fuera de la realidad porque solo vive en su imaginación no siente alegría porque claro zanja completamente la improvisación zanja completamente el amor claro si no te siente el amor si no siente amor consigo mismo cómo va a dar una sonrisa sincera cómo se va a sentir feliz cada mañana fuerte hábil y vencedor es que no se puede sentir así se siente en tristeza en negatividad en toxicidad se siente hundido frustrado porque alrededor del resto de seres humanos todavía no se ha encontrado y a lo mejor tiene 40 o 50 o 60 años y sigue sin encontrarse en esta vida no tienen ni idea ni de dónde nacieron ni quiénes son ni a dónde van pero eso sí ¡uh! súper susceptibles como los niños pequeños literalmente inmaduros emocionales el niño dice si no siento no te extraño porque yo mismo decido lo que siento o lo que no siento además yo no necesito a nadie yo solo me necesito a mí mismo me pierdo de sentir pero en realidad me libero de sufrir que es la ganancia ficticia que obtiene el narcisista el narcisista se pierde esa fase del amor en la que la alegría y la felicidad forman parte del amor recíproco de la ayuda recíproca yo por ejemplo he hecho voluntariados ¿sí? pues una persona que hace un voluntariado en asociaciones como síndrome de Down Asociación Española contra el Cáncer voluntariado en Banco de Alimentos te sientes muy feliz cuando ayudas a las personas te sientes fenomenal pero tienes que ser muy inteligente y muy lista de largarte irte desaparecer de la toxicidad pero así sin despeinarte completamente asertiva y firme y una mujer determinada es la mayor inseguridad de otra mujer insegura o de un narcisista inseguro el narcisista y la narcisista se vuelven insensibles al otro incapaces de conectar verdaderamente con el otro le hacen la pelota tratan de demostrar en un grupo que son super chic super fashion super modernos y en realidad son unos fracasados personales que allá donde van buscan seguidores que les aplaudan sus tonterías tienes que saber distinguir la persona con un gran sentido del humor pero fíjate que las personas inteligentes no dicen tonterías una detrás de otra saben perfectamente cuándo actuar cómo actuar cómo comportarse socialmente y suelen ser impecables y también suelen decir que no y dar portazo porque eso es liderazgo también es parte del liderazgo saber estar en este mundo lejos de el narcisista y la narcisista es tu ganancia si no te depredarán te depredarán emocionalmente y no les interesa tu vida ya te lo adelanto no les interesa tu bienestar por eso crea un trauma y un vínculo traumático que es una herida emocional egoísta y por supuesto es el origen de su narcisismo patológico por este motivo en todas sus relaciones interpersonales practica un estilo de apego evitativo activo parece que quiere y desaparece parece que te ama y se desaparece el amor lo practica de una manera ambivalente pendular cambiante porque dice no dependo de ti entonces voy a actuar siempre contigo con la premisa de que tú dependas de mí pero en realidad el narcisista es un drogadicto completo es un dependiente emocional de los demás como hemos hablado antes es un esclavo emocional de los demás necesitan el aplauso de monos voladores de palmeros temporales que les diga si vales mucho hombre que bien pero en realidad ellos mismos saben que todo es mentira que no tienen que no se merecen ese aplauso ni el aplauso es genuino porque ni lo que hacen es genuino ni el aplauso que reciben es verdadero es temporal se va como la espuma de cerveza porque ya dijo y bien claro la amistad es muy difícil de conservar la amistad es muy difícil de mantener porque requiere muchísimo muchísimo encaje de bolillos un oficio para cultivar y en realidad lo más importante es la familia por eso debes elegir muy bien el miembro de la familia masculina o femenina según seas hombre o mujer si eres mujer que sé que sí estás ahí escuchándome atentamente en el podcast narcisista debes estar muy atenta a la persona que eliges porque esa persona es la que te va a sumar e impulsar en la vida es muy importante la pareja y ojo la reciprocidad perfecta la reciprocidad completamente perfecta no existe os aviso existe una revisión del amor la reciprocidad completa de A a B B a A el amor recíproco perfecto al 100% el amor incondicional al 100% no existe pero si una persona tiene buenos buenos comportamientos contigo a lo largo del tiempo no hace cambios drásticos es una persona no manipuladora que te enseñaré técnicas de manipulación y a identificar estas técnicas de manipulación si vas a aprender muchísimo aquí y pues todo esto te conllevará a tener una formación personal y a aprender a decirle no al narcisista porque te quiere dependiente emocional y ellos son esclavos de la atención de las personas que tristeza vivir vivir la vida mirando siempre el que dirán de los demás vivir la vida esperando que los demás hagan piña para hacer algo productivo en esta vida y después se acuestan en sus camas y dicen pero madre mía madre mía la vida caótica que llevo soy una persona perdida soy un perdido de la vida y así se autodefinen cuando van yo un perdido de la vida un payaso de la vida pero ojo también a veces se auto inculpan y se ponen en esa perspectiva de falsa humildad para tener monos voladores ¿sí? porque hay personas no todos los narcisistas son ricos hay personas que lo único que necesitan son mucha gente alrededor que les diga que son buenísimos entonces se ponen en un plano inferior de la gente normal para que tú digas ah con esta persona no hay problema bajo la guardia porque esta persona parece ser que es chupi guay ¿no? parece ser que es una persona muy integrada y una persona muy conectada no ojo cuidado con las personas que el primer día son tu super amigo y todo el mundo suele decir uy 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 es perfecto no esconde una persona tóxica porque la experiencia de la vida así nos lo demuestra el narcisista es un lobo disfrazado de cordero no hay una relación madura porque no hay una relación de reciprocidad él piensa que es el centro de atención de las personas que es perfecto no miran a nadie no consideran a nadie no respetan tus límites porque tú eres una persona que para ellos no existe eres una cosa eres una utilidad que cuando no le intereses se va a por otra utilidad bien por otra persona tú eres una cosa que está a su servicio y por lo tanto no tiene ni que tenerte en cuenta sino que te va a utilizar este es el panorama con un narcisista o con una narcisista tienen una relación utilitarista con las personas dice yo voy a actuar de esta forma para que tú dependas de mí fijaos 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 el caos mental que tiene en vez de estar gestionando sus propias emociones yendo a correr haciendo ejercicio superándose en crear una empresa para ayudar a las personas para ser mejores personas crear productos brillantes inteligentes tecnológicos con inteligencia artificial de ciberseguridad en vez de estar al día en las últimas vanguardias está pendiente en cómo destruir la vida ajena y hacer a la otra persona que aparentemente es más fuerte emocionalmente que él o que ella y eso le da mucha envidia y le corroe hacerla dependiente emocional y hacerla temerosa o temeroso pues aquí estamos en el podcast de narcisista para romper completamente este tipo de agresión encubierta de narcisistas encubiertos fíjate que el narcisista activa una serie de disparadores de tipo neuronal como el reforzamiento positivo intermitente para lograr que esa persona se vincule fuertemente en su cerebro y en su química cerebral con él que él pueda establecer con ella un régimen de control y dominio que le permita sostener su falso yo grandioso su megalomanía y su creencia de merecimiento y fíjese fíjense hasta dónde llega la estafa emocional que los narcisistas simulan que han creado este vínculo de tal manera y de una forma con una ingeniería tan tan conseguida que la gente nunca después puede creer le parece increíble que esta persona sea capaz de matar a sus hijos estafar económicamente hacer daño a la gente ser ser personas maquiavélicas con personas que creen más débiles pero no es que sean más débiles que aprovechan la empatía emocional claro que si tú eres una persona muy inteligente emocionalmente no le vas a dar ni media magdalena al narcisista se va a ir por donde vino le haces así dos palmitas y dices venga vale fenomenal con asertividad con inteligencia emocional aquí no vienes tú a manipular porque no me da la gana y entonces cuando te plantas así delante de un narcisista o de una narcisista y ya no le miras más es que ni siquiera eso tienes que decir se lo puedes decir con tus actos es decir desapareces de su vida para siempre y adiós que te vaya bien que le vaya bien que se autogestione como quiera lo único que va a hacer es te va a sustituir a ti porque a ti no te ama y va a encontrar otro suplemento narcisista con el que poder seguir jugando este juego mental de manipulación y control y dominio hasta que la otra persona se canse que puede ser un año puede ser dos meses puede ser una semana o puede ser un día pero si no se cansa se ponen muy contentos porque dice ah ahora es esta es decir ahora es esta persona después será la otra persona el caso es siempre ir jugando un boxeo individual consigo mismo y con su madre con la que no pudo doblegar o con su padre al que no pudo destruir y matar cuando tenía cinco años entonces se quedó su cerebro en yo si valgo tengo que demostrar que valgo tengo que depredar emocionalmente porque valgo y así hay millones y millones y millones de personas tóxicas y narcisistas en el mundo entonces nosotros nos vamos a prevenir de esta clase de gente vamos a ser más asertivos vamos a observarnos a nosotros mismos desde nuestro autoconocimiento y vamos a ponerle límites claros a nuestra vida para que después cuando venga el narcisista a molestar se encuentre con la muralla china y dice ay mira yo por aquí no puedo pasar y un murito de berlín si el narcisista simula este vínculo que no tiene para establecer su control sobre ti sabe lo que necesita hacerle creer a la persona que tiene delante a su interlocutor o interlocutora puede ser también un narcisista muy manipulador con sus empleados que le adula eres el mejor eres estupendo vales mucho eres increíble y después esta persona no te quiere no te respeta se inventa unas historias que por ejemplo te pueden decir que se inventan la vida y tú dices pues se está inventando la vida pues tú dile te estás inventando la vida sé siempre asertivo no le permitas ni un segundo de manipulación emocional a un narcisista y verás que nunca más te vuelve a molestar es mano de santo aquí vamos a aprender asertividad autoestima y a quien no le interese que se marche que ya todos sabemos cómo son las garras de esta persona en una empresa en una familia en una organización en una secta líderes espirituales líderes mundiales en fin hay de todo todos no son narcisistas de muchísimo menos hay de todo y hay que saber distinguirlos muy bien y hay personas que luchan contra este narcisismo desde asociaciones organizaciones y buscan un mundo lleno de igualdad lleno de inteligencia emocional y es muy importante aplicarlo en todas las empresas esta inteligencia emocional de la que hablamos en el podcast narcisistas de Bárbara Loga no pienses es que el narcisista una vez que logran controlar a la persona emocionalmente y logran controlarte a ti mediante el bombardeo de amor y la idealización se queda ahí acabado su misión no se queda ahí el narcisista una vez que te conoce lo hablaremos más adelante pues va a intentar rebajar tus defensas emocionales molestarte fastidiarte controlarte manipularte a su antojo y viene practicando esto desde que era un niño prácticamente ay como le hagas justamente lo contrario de lo que espera imagínate lo impredecible que te vuelves cuando hay esta persona pues que espera que tú seas dependiente emocionalmente que lo halagues hasta la infinitud pues imagínate que tú pues te vas con otro chico y te echas otro novio esta persona se queda a cuadros dices pero bueno yo me estaba riendo de esta persona de manera inconsciente también muchas veces hay narcisistas muy inconscientes que de manera inconsciente inconsciente no se comportan címicamente en sociedad imagínate que el narcisista ve como tú dices mira no mira que es que yo no me gusta tu personalidad se lo puedes decir así no me gusta tu persona no me gusta no me gusta tu persona y entonces pues te vas con otro chico y claro eso eso le deja ya fuera de juego ahí no tiene capacidad de idealizarte de hacerte bombardeo de amor no tiene capacidad de descartarte ni de devaluarte nada le dejas fuera de juego porque dices mira perdona yo ya estoy centrada en otro chico claro esto le dejas desarmado al narcisista y a la narcisista o si por ejemplo te está molestando y no entra en razones que está molestando que es que hay personas que no se dan cuenta que molestan pues nada cortas el suministro cortas la comunicación con esa persona y no hay ninguna necesidad de seguir en conflicto ni siquiera redirigir la palabra nada sencillamente nada tú no tienes nada con esa persona si no hay un vínculo no hay un amor no hay un cariño no hay una relación de años entonces qué necesidad tienes de seguir alimentando el ego narcisista de personas que no tienen empatía para nada fuera también limpia haz una limpia en tu vida igual que haces una limpia de los armarios una limpieza profunda de ti verás como te voy a ayudar muchísimo a que cambies el chip a que abras tu mente a que dejes de tener creencias limitantes sobre las personas tú no tienes que encajar en ningún grupo tú has de ser tú y las personas que quieran seguirte que te sigan las personas que no quieran seguirte no te sigan tú no tienes que encajar en la vida de un narcisista no tienes que encajar hay que saber trabajar en equipo pero trabajar en equipo todos al equipo todos con mentalidad empática el narcisista una vez que logra controlarte te aplica este love bombing e idealización te somete con este objetivo de vincularte a su dependencia emocional pero ahí no acaba la cosa en la segunda fase de todo este abuso emocional y todo este acoso contra tus emociones positivas y contra tu equilibrio emocional y tu confianza y tu seguridad como veremos comienza a practicar el desapego activo a la vez que te quiere se aparta a la vez que se acerca se va a la vez que te busca se va a la vez que vuelve a irse bueno esto es esto es increíble ¿no? es pendular igualmente claro es ir y volver ir y volver ir y volver es repetir el patrón de conducta de su madre ahora te quiero ahora no te quiero ahora te quiero ahora no te quiero me quiere o no me quiere como la margarita va deshojando cada día ahora te quiero ahora no te quiero ahora te quiero ahora no te quiero claro esto es un caos mental imaginad el tiempo de calidad que pierde un narcisista en estas tonterías y estas torpezas se tira la vida luchando contra sí mismo y al final ni le es rentable económicamente ni le es rentable emocionalmente se llena de enfermedades porque le sube la tensión le sube el cortisol no camina no hace ejercicio solamente molesta y además es que no lo quiere nadie porque ya veréis que terminan solos luego la gente hace su vida porque la gente se suele enfocar en su vida luego se suele se suelen alejar del narcisista porque al final el narcisista no quiere a nadie más tarde o más temprano se va a quitar la máscara con todas las personas empáticas que ha conocido y el resto de narcisistas de quien se ha hecho amigo ellos están a lo suyo tampoco van a reparar en errores ni van a ayudarle porque no no ellos también están a lo suyo son igualmente tan egoístas como el narcisista por eso déjalos déjalos que hagan toda 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 su estrategia y que se estrellen tú sigues lo tuyo que la vida es corta pero también es muy larga y el horizonte muy largo la devaluación es constante y su mecanismo de destrucción es un mecanismo para destruirte desde este desapego activo al desapegarse cuando te descarta y te abandona es un abandono a cuenta gotas es un martirio chino es decir tener mucho cuidado no es lo mismo decir mira no nos entendemos aquí dejamos el conflicto y adiós y cortas de raíz cualquier relación que te perturbe tu paz mental que te perturbe tu tranquilidad emocional tu equilibrio emocional de todo lo que a mí por ejemplo pues perturba está limitado y le pones un límite eso es muy fácil de hacer es que es esencial eso cuando yo era pequeña a mí me lo han enseñado sabéis a mí me lo han enseñado todo lo que sea perturbador hay que apartarlo entonces pues llega un momento que la gente ya pues eso como tú creas un clima de tranquilidad pues las personas perturbadoras se van solas desaparecen completamente de la vida de una persona equilibrada es que desaparecen es que no lo soportan no soportan porque una persona normal no va a estar escuchando tonterías todos los días no va a estar ahora te quiero ahora no te quiero ahora te digo tling ahora te digo tling tling no 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 una persona no tiene tiempo para esto tu autoestima no puede permitir esto tu autovalor tu autoconfianza tu seguridad borra las personas negativas y las personas tóxicas de tu vida el envidioso el que jica el que no tiene educación la persona que no tiene principios la persona que no tiene ética la persona criticona la persona cascarrabias las personas que se hacen los guays en los grupos deja 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 déjalos correr déjalos correr que tú ya tienes tu núcleo de consejo de sabios bien formado déjalos correr ya se darán cuenta y si no se darán cuenta tú eres una buena persona ojo al narcisista que cuando te descarta y te abandona comienza su caza y captura pero ojo que te abandona a cuentagotas poco a poco a martirio chino tling 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 es la gota que cae sobre la roca no creas que el narcisista te va a dar una patada y que te va a llevar de un salto desde Málaga a California que es desde donde hablamos hoy no el narcisista no te va a dar una patada y el psicópata drástica así no 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 el narcisista primero se asegura de destruirte a cuentagotas plan 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 quiere martirizarte humillarte porque claro es que si no no eres rentable o sea si si de un golpe te destruye entonces su agresividad pasivo agresiva no le sirve para nada esa violencia o sea claro no se llena de ego es que tampoco quiere destruirte de esa manera lo que quiere es autoalimentarse y todos los días recordarse que grande soy que pequeñito eres tú pero sabe que tú no eres pequeñito o pequeñita porque por eso te ha elegido porque vales muchísimo te hace la eres tú la diana de todas sus de todos sus dardos porque claro que cómo puede conseguir el narcisista tener tu inteligencia tener tu capacidad de comunicación tener tu cultura tener tu dinero tener tu riqueza tener tu capacidad de compasión tener tu capacidad de amor a los animales tener tu capacidad de conectarte a la vida como es la vida sin sin historias sin rollos no pragmáticos sin exoterismo sin astrología y sin tonterías banales no el narcisista lo que quiere es entintar tu vida con una tinta de calamar y cuanto más complicada tengas la vida emocionalmente más fácil es manipular y eso lo sabemos lo vemos en el marketing lo vemos en la publicidad por eso hoy día las empresas sostenibles y el desarrollo sostenible defiende la ética y la filosofía humanista como la base de una riqueza potencial en la empresa y así debe de ser es que como ya decía José Antonio Marina que es un filósofo y un pedagogo que admiro y leo desde que era una niña desde que era muy niña sí pues yo con 10 años ya tenía los libros de José Antonio Marina y seguía todos sus artículos en el semanal José Antonio Marina es un filósofo que siempre ha hablado igual que Bernabé Tierno sobre que os estoy hablando de los años 80 os estoy hablando de lo que casi nadie hablaba antes pero yo lo estudiaba desde que era una cría sí ya hablaba de los valores humanistas de los valores emocionales de los valores éticos que son necesarias tanto en la educación como en la sociedad una sociedad educada es una sociedad empática que ayuda no discrimina una sociedad que no te suelta una tontería por whatsapp sino que te llama por teléfono y te dice oye mira que tal es más empática es más cercana es más amable sí y entonces él pues tiene una cantidad de libros y una inteligencia y una sabiduría que precisamente ahora pues en la agenda 2030 se explica esta necesidad de que las empresas sean éticas transparentes con valores porque estamos hartos de que la publicidad y el marketing engañe 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 pero cuando ya un consumidor se siente engañado ya no repite el producto cuando sabes que vas a comprar un producto y es un producto tóxico de China ya no lo compras más porque dices es que estoy rodeada de toxicidad no tengo bienestar en la salud no tengo bienestar emocional y aquí en este podcast vamos a hablar de productos vamos a hablar de muchas cosas que alrededor del narcisismo se van a ir desarrollando para tener una vida mucho más plena mucho más integrada mucho más equilibrada y alejada de la toxicidad quédate suscríbete que así lo verás y al igual que te invito a que puedas comprar mis libros en Amazon y puedas leerlos en Kindle Unlimited si tienes Amazon Prime un terror y un horror y un peligro para la integridad e identidad personal es la convivencia con un narcisista nunca se apega nunca se va a apegar a ti siempre si tú sientes amor después vas a sentir el desamor si hay un apego luego después hay un desapego para la obsesión y búsqueda constante que tiene que desarrollar y que desarrolla para hundirte la vida utiliza la manipulación la triangulación el gaslighting quiere demostrarle a la víctima que se puede ir cuando ella quiera que él no depende de ella si quiere demostrarle que él tiene la capacidad de hacer y deshacer con la vida de los demás lo que quiera pero eso no es cierto eso es un delirio de grandeza que tiene el narcisista pero que no corresponde con la realidad de los hechos el narcisista se puede ir o no se puede ir de tu vida en el sentido de que puede hacer lo que quiera tú eres la que decides quién está en tu vida y a quién amas tú no el narcisista pero al narcisista sí se lo cree pero no, 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 no aquí en este podcast vamos a educarnos y a autoeducarnos y a saber distinguir qué es una obsesión y búsqueda constante contigo porque el narcisista se obsesiona contigo yo recuerdo que hay un montón de búsquedas en internet cómo obsesionar a un hombre cómo obsesionar a una mujer esas son técnicas de manipulación narcisista eso no te conviene a la hora de que un hombre o una mujer te ame ya te adelanto que hay muchísima desinformación en muchísimos canales que si aplicas esas técnicas de manipulación lógicamente te van a funcionar pero ¿para qué te va a funcionar una técnica de manipulación si lo que tú precisas es un amor recíproco con una persona un amor verdadero con esa persona es decir pierdes el tiempo primero en buscar cómo obsesionar a la persona luego en obsesionarla para después no quererla no tendría lógica ¿verdad? entonces está muy bien que en este podcast tú aprendas estas técnicas de manipulación que yo voy a ir desgranándote episodio a episodio y además en mi libro manipulación emocional y mi libro manipulación narcisista que ya pronto 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 estará en preventa y aprenderás las técnicas de manipulación básicas de un narcisista de una persona tóxica y ya vas poniéndole etiqueta y poniéndole respuestas y soluciones a todo este acoso emocional que estás viviendo que yo sé que lo estás viviendo por eso compras mis libros en Amazon por eso escuchas este podcast porque quieres saber más quieres además tu vida ampliarla con nuevos productos con cosas que te llenen la vida aprender eso cómo puedes mejorar tu vida con pequeños actos desde tu propia salud mental y salud corporal y salud emocional el narcisista para destruirte utiliza la manipulación la triangulación y el gaslighting como hemos visto en el episodio anterior de narcisistas y quiere demostrarte como víctima que se puede ir cuando le dé la gana que no depende de ti y te deja abandonado solo ay perdón abandonada sola también desamparada llena de incertidumbre llena de dudas llena de vacío emocional claro eso es para ellos esto es cocerse en su salsa porque como ellos viven muy empobrecidos de emociones pues claro si consiguen empobrecerte a ti y convencerte a ti de que ellos son grandiosos y tú eres la persona nefasta putrefacta poco menos que eres basura humana residuo humano pues claro ellos se sienten muy ganadores entonces tú no te creas las mentiras narcisistas que es lo que aquí te aconsejo y te reiteraré no te creas las mentiras narcisistas tu vida está llena no tienes dudas tú estás aferrada a la realidad no estás ni sola ni desamparada tienes voz tienes salud tienes capacidades eres hiper inteligente eres súper dotada eres muy inteligente incluso si eres una persona normal eres una persona maravillosa mente normal ¿sí? por eso desaparece por eso el narcisista te hace primero la devaluación te enamora te devalúa y luego te descarta para demostrarte que no depende de ti y siempre te aplica la amenaza callada de que yo te puedo abandonar en cualquier momento y yo te puedo dejar vendida o vendido a la mano de Dios en cualquier momento y este juego psicológico de hacer que el otro se sienta dependiente para yo sentir que tengo el poder y reforzar una falsa autoestima inventada y delirio y sentir que verdaderamente puedo un poco con la vida de los demás pues en realidad es una dependencia muy tóxica una droga muy tóxica que tiene el narcisista contigo y no es más que un mecanismo de defensa que repite los traumas de la niñez una gran conclusión de todo esto es que este estilo de apego evitativo del narcisista se concreta en la gran idea fundamental con la que te tienes que quedar de este podcast que es que el narcisista no es capaz de amar por eso son personas que te las tienes que quitar de en medio ya y rápido tendrán relaciones tendrán hijos tendrán su casa su vivienda su hogar sus hijos pero sabéis una cosa en esa casa en esa vivienda no hay amor hay manipulación emocional hay relaciones tóxicas hay maltrato emocional hay acoso emocional y hay hijos que se crían en este vivero de violencia de género de desigualdad de maldad y de muchísima muchísima toxicidad ojo no os quedéis con la primera impresión del narcisista luego de puertas para adentro en casa hay exigencias manipulación falta de dinero falta económica prepotencia tergiversación hay mucha amargura fijaos en los narcisistas tú ves una persona amargada nada más que verla hablar por su manera de hablar y sin embargo una persona feliz es la envidia de la gente porque una persona feliz se autoconoce una persona feliz te va a decir que no y se va a dar súper tranquila pero sabes por qué porque es feliz porque no admite nada que no esté dentro de su equilibrio emocional por eso es feliz el narcisista no es capaz de amar es incapaz de amar e incapaz de amor en este momento te das cuenta que hay mitos en el amor es muy importante que comiences hoy a eliminar películas tóxicas de netflix podcast tóxicos de tonterías de muchísima toxicidad que hay en esta infoxicación que tenemos en esta vida en esta sociedad narcisista en este mundo mediático mucha infoxicación y yo te voy a ayudar a ir quitando la paja de la paja y la paja para quedarnos con el núcleo esencial de lo que estamos buscando que es la mejor versión de ti mismo y que conectes contigo misma y seas feliz el mito el mito del amor existente de que todo el mundo puede amar no es correcto son mitos es mitología del amor todo el mundo es bueno no 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 todo el mundo no es bueno todo el mundo puede amar no todo el mundo no puede amar hay incapacitados emocionales para amar el narcisista no puede amar porque no sabe amarse a sí mismo como va a amar a los demás solo hace daño el psicopata ni os cuento ya es que ni siquiera tiene emociones entonces imagina ni sabe amar ni sabrá nunca lo que es el amor solamente el dolor además fijaos los modos de vivir de este tipo de gente es que es muy llamativo es que si te pones a indagar en la vida de estas personas es muy llamativa la dejadez emocional que tienen no saben autogestionarse tú le vas a hacer una serie de preguntas relacionadas con su personalidad no saben no tienen liderazgo personal y no pueden implantar este liderazgo son como cuac 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 patos en el estanco plop 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 que se levantan van a trabajar y vuelven plop 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 y ya está pero así mecanizados robóticos y luego pues si quieren algo si quieren fastidiar pues plop 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 hacen más cuac y si no pues no pues se hacen los guays luego están de noche y se emborrachan cometen delitos hacen barbaridades el narcisista perverso no es capaz de amar esto que os quede muy claro no son capaces de amar de una manera recíproca no son capaces de ver a la otra persona como una persona íntegra y por supuesto no son capaces de un amor maduro porque amar porque amar significa entregarse de manera honesta sin abandonarse es que es un oficio el amor el amor es un oficio muy delicado el amor no es te lo doy todo y ya no, no, no espera no, no, no el amor es dar y recibir y dar y recibir el amor es recíproco es un respeto es una apuesta desde mi vulnerabilidad para con la otra persona pero la otra persona no va a atacar tu vulnerabilidad sino que se expone igual que tú y son dos personas que crean una familia unida sana íntegra claro es muy difícil ¿verdad? lo más fácil es que cuando uno está en familia esta familia se desconecte esta familia se rompa las mujeres por el estrés y por todo se rompan también por dentro y no os digo ya un psicópata y un narcisista que se rompan también por dentro por lo que lo que es la sociedad tóxica es muy común que se desarrolle y entonces se le da mucho valor al dinero aumenta la visión y la percepción del dinero aumenta la visión y la percepción de la riqueza aumenta la percepción de la cantidad de dopamina que te puede dar el juego las apuestas las drogas las sustancias estupefacientes el vino la cerveza el alcohol en general os va a destruir la vida sobre todo porque destruye las vitaminas del cuerpo y destruye el cerebro no sabéis los daños cerebrales de todas estas sustancias tóxicas al igual de en fin que 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 al igual que pues muchas medicaciones no que son químicos y que están muy recomendadas ante un problema médico pero sobre todo sobre todo quitaos de la cabeza si estáis con una persona que fuma que bebe que trasnocha que no tiene orden en su vida por favor dejarla ya ipso facto por favor apartaos y después no sabéis si es narcisista o no pero por favor que se que se ponga en manos de un psicólogo que se ponga en manos de un psicoanalista de un psiquiatra que pueda detener esas adicciones esa persona no va a ser feliz y después no va a poder enriquecer y ser feliz con las demás personas porque es que está adicta y está adicto ¿no? porque amar para el narcisista cuando dice que te quiere y que te ama en realidad lo único que significa es que te controla y te domina ¿sí? por eso la gente reacciona en youtube la gente reacciona porque no los dominan claro hay temas muy candentes y muy injustos no me estoy refiriendo a temas injustos ¿no? donde hay personas que realmente dicen mira no opines así porque esto esto es brutal ¿no? no sé asesinatos y todo ¿no? y ahí aún así hay gente que defiende al asesino al maltratador y al que humilla tenéis que tener mucha inteligencia emocional cuando tengáis inteligencia emocional sabréis distinguir el que humilla del que no humilla y cuando alguien te dé un toque escuchar ¿con quién te lo da? ¿de dónde viene? ¿y con qué inteligencia te lo dice? no decir ah bueno es que no y cerrarte y cegarte porque esa persona te puede cambiar la vida y te puede dar las herramientas para que seas una persona inteligente íntegra y coherente el narcisista solo entiende de controlar y dominar y te dice te quiero muchísimo no te quiero muchísimo no te quiero controlar muchísimo quiero dominarte muchísimo me pone dominarte no te puedo dominar no te puedo controlar no te puedo atraer a mí amar para el narcisista es controlar y dominar manipular y controlar para el narcisista la experiencia del amor es una experiencia que le aterra o sea hablan de amor 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 y que va es como la estampida de los elefantes en Kenia y es brutal el miedo que siente a la palabra amor porque amar significa apegarse de manera segura y estar dispuesto a perder cuando se pierde el amor es ceder una parte de ti y el narcisista no cede nada el narcisista espera todo de los demás no dar nada porque le hace sentir vulnerable le hace sentir que depende de otra persona es un atentado y una amenaza contra su falso yo narcisista entonces el narcisista no es capaz de amar porque para él amar significa ser muy muy vulnerable mucho y eso no lo va a permitir porque atenta a su falso yo grandioso no tiene nada que ver contigo esto es un asunto personal eso es lo que quiero que entiendas y que veas en este episodio de este podcast narcisistas quiero que entiendas que tú no tienes por qué sentirte culpable porque has perdido el amor del narcisista el problema no está en ti y todo el drama está dentro de esta cabeza dentro de este drama que es el narcisista en sí mismo y la narcisista ya sea una madre ya sea un padre ya sea tu cónyuge ya sea un novio un chaval que has conocido que es bastante tóxico todo delirio está dentro de esta persona y no eres tú no hay problema contigo esta persona no es capaz de amar esto puede ser un atrevimiento pero ellos odian ser amados porque los intimidan porque es una experiencia que el narcisista no tiene integrada y no sabe darla solo está frustrado porque no sabe amar una persona que ama no se frustra porque tiene el goce de la alegría de la felicidad de la esperanza oye siente amor tiene esperanza por eso cuando tú ves que hay un grupo de personas donde todos son quejas y peros tú sal corriendo de ahí sal corriendo ahí no hay esperanza todo es negativo a correr vive en entornos positivos personas líderes encuentra personas vitamina personas que te van a decir la verdad que te van a ser sinceras que no te van a engañar pero estas personas que van disfrazadas con un disfraz para engañarte aléjate de ellas todo el delirio está dentro de la persona narcisista tú no eres el problema ni hay nada mal contigo tú eres suficiente esta persona ya hemos dicho que no es capaz de amar esto puede ser un atrevimiento pero ellos odian ser amados porque los intimidan porque claro es una experiencia rara para ellos o sea como ellos además cuando tú los amas y los quieres que va que va se corren se apartan vuelan que dices porque claro amar significa también bajarse bajarse de ese trono que se han creado amar sería justo lo contrario tener humildad y tener entrega y tener reciprocidad entonces claro eso lo odian y además que no que no van a nunca van a apostar a este caballo ganador del amor al contrario solo apuestan al amor exagerado hacia sí mismos no viven la experiencia del amor y no saben dar la experiencia del amor y no os digo ya en el sexo lo suyo es ambivalencia un papel de teatro una teatralización y máscara que esconde una verdadera identidad oscura no desarrollada defectuosa e incapacitada incapaz de dar y recibir amor él o ella no se ama a sí mismo ni a sí misma porque solamente ama su falsa imagen una falsa imagen que no existe su grandioso yo no ama ni a sus hijos ni a sus familiares el otro día me lo preguntaron aunque pueda aparentar querer a sus hijos es como Bretón que los asesinó es como Tomás Jimeno que los asesinó es como este doctor del Gregorio Marañón que tenía a sus doce hijos dos en el extranjero y diez en casa en condiciones ínfimas se cargan a sus propios hijos para doblegarlos controlarlos dominarlos desde el punto de vista de su ego y si se rebelan se lo quitan de encima finge amar a sus hijos delante de la sociedad y que los lleva al colegio y que les compra las mejores tabletas porque forma parte de su fachada no porque le nace de manera auténtica es un amor utilitarista que además tiene fecha de caducidad porque los hijos más tarde o más temprano se darán cuenta que nunca han recibido amor que solo han recibido cosas materiales hace literalmente marketing con sus hijos por eso no están capacitados para ser padres no ama a su pareja nunca la ha amado yo sé que es doloroso aceptarlo pero es así esta persona no te quiere el amor es sencillo y es sincero y es básico no estaríamos aquí hablando de narcisismo ni de psicopatía si esa persona te amara si tuvieses dudas no estaríamos aquí hablando de ello hablaremos del amor tóxico que estamos hablando ahora pero además lo desarrollaremos en profundidad y hablaremos del amor verdadero el amor real el amor no tóxico el amor incondicional hablaremos y debatiremos y podrás leer mis libros próximamente publicados en amazon es una familia hermética muchos narcisistas tienen una relación idílica de fachada con sus hermanos suelen ser unas familias herméticas una familia donde todo el mundo piensa que son perfectos pero todo es una apariencia todo es un un mero juego mental ante los demás pero es muy duro porque los miembros pequeños de esa familia tienen que callar tienen que engañar tienen que fingir y en realidad todos los temas emocionales son traumáticos y están censurados él tampoco ama a su nueva pareja el narcisista es especialista en engañar a la víctima con este falso prometido eterno amor y lo hace también con la nueva pareja si el narcisista siempre está contigo diciéndome diciéndote que te quiere pero tiene una pareja olvídate olvídate de la narcisista olvídate de la histriónica del histriónico del psicópata del borderline por favor del límite que se llama trastorno borderline o límite de la personalidad olvídate no entres quédate tranquilo y tranquila no te ama esto lo hacen también con la nueva pareja te la presentan te la envían por correo te dicen y psicológicamente aplican lo mismo contigo o que con la nueva antigua pareja pues hay el mismo nivel de distorsión de manipulación de machaque ellos no saben amar no tienen referencia del amor están vacíos piense que tan importante que esta a ver que esa conexión primera que te han fingido es mentira es una manipulación que realmente no funciona que les funciona pero que en realidad no hay conexión después de un año de dos y de tres y de cuatro y de cinco años con el narcisista o una narcisista porque ese es el problema si ellos dijeran mira que tengo una agenda oculta cuando voy a conocerte que además yo me voy a reír en tu cara de ti y además encima me causas mucha envidia porque tienes más dinero que yo eres más guapa que yo eres más inteligente que yo eres más capaz que yo tienes más titulaciones imaginaos que yo tienes más amigos que yo además tienes este lunar que te queda muy bonito o tienes estos ojos que son muy bonitos o tienes unos labios carnosos que son más bonitos que los míos y además tienes tres hermanos y yo no tengo más que dos hermanas y además tienes tres cuñadas que son ministras y yo no tengo eso mis cuñadas trabajan en Mercadona y así todo es una vida tirada a la basura y seguro que me das la razón en que hay mucha gente vecinos y ya personas que tú tienes reconocida en mente que dices madre mía Bárbara pero si eso está en la orden del día digo pues atenta a los rasgos narcisistas y tóxicos porque este podcast narcisistas te ayuda a reconocer a la gente tóxica a todas las personas tóxicas que pasan por tu vida este narcisista está traumatizado después de todo lo que estamos viendo es muy triste esta actitud desde una atalaya que no establece amor con los demás completamente traumatizado desde la niñez que cierra como una experiencia muy difícil y el problema es que no se adapta a la frustración sino que cierra el ciclo sin determinarlo en el cierre y entonces entra en bucle ama idealiza ama que para él es idealizar y luego después devalúa descarta ama que en realidad es controlar devalúa y descarta y se produce así todo el ciclo narcisista que veremos en siguientes capítulos son personas vacías piensan que en realidad pues ellos tienen derecho a crear zarpas y heridas emocionales que tú no tienes derecho a curarte tus heridas que ellos tienen derecho a seguir potenciando las heridas propias de cada ser humano y entonces pues tratan de traumatizarte a ti porque están traumatizados por eso es muy importante entender y asumir que nada tiene que ver contigo me encantaría que lo entendieras después de leer este de escuchar y de leer mi libro y de autoanalizarte me encantaría que lo entendieras nada tiene que ver contigo todo es suficiente si pensabas que el narcisista te amaba y que te dejó de amar por ser menos atractivo o menos atractiva no 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 hay nada defectuoso en ti tú eres como eres eres un ser humano y tienes una boca bonita un cuerpo bonito todo es bello porque en la mente dualista si existe el juicio pero en realidad no hay ningún tipo de juzgado ni juicio del juicio del juicio final no existe nada de eso tú eres como eres si una persona te quiere en su vida te va a respetar como eres y si no tú has de buscar las personas y el núcleo que te ame un buen núcleo un núcleo de base que te haga ser una persona fuerte y una persona todavía más resiliente y más inteligente porque sabes rodearte de buenas personas me encantaría que lo entendieras el narcisista te hace creer que no eres atractivo o atractiva pero eso no es verdad te llena de críticas te recordará mil defectos que ni siquiera pensabas que estaban en ti todo para depredarte emocionalmente vampirizarte morderte humillarte anularte descartarte conseguir otra fuente de suministro hacerte ver que se ha conseguido otra persona a la cual ama más y tú te enterarás que es mejor que tiene más habilidades que tiene más gente que hace networking en fin siempre te va a triangular con terceras personas tú no entres a ningún tipo de manipulación emocional mantente siempre en amor contigo mismo o contigo misma obtén tu falso obtén tu como se dice tu paraguas a su falso yo grandioso obtén la muralla china tú lo ves venir y dices uy madre mía esta persona porque a ver es que tú lo ves es que una persona buena una persona sencilla es una persona buena buena la historia está en que vienen los narcisistas y vienen las personas tóxicas a aprovecharse de las personas buenas pero cuando tú eres buena y eres buena gente pero también tienes todo este conocimiento del narcisismo y todo este conocimiento de la gente tóxica dices con mucha templanza y autoridad y diplomacia no pues no y entonces te niegas a todas sus manipulaciones recuerda no permitas que llegue lejos la depredación del narcisista sobre tus emociones positivas ponle límites a ser posible aléjate de esta persona mantén tu indiferencia no le hagas caso refuerza tu autoestima tu felicidad y tu autorrealización tu sonrisa es su dolor aumenta tu red social de contactos todo lo que puedas quiere verte aislado quiere verte aislada quiere verte sin vida sola sin amigos pero tú sigue adelante rodéate de grupos sociales muy variados igual si les gusta no sé les gustan las palomas les gusta el golf a mí por ejemplo me encanta el golf les gusta el tiro al arco por ejemplo gente que le guste hacer deportes acuáticos apúntate a una piscina no solamente tienes que ir al gimnasio al hobby que te guste gente que le gusta pintar el narcisista y la narcisista quieren verte aislada sola sin vida sin amigos callada con un burka en una habitación no tú rodéate de gente refuerza tu autoestima que aunque no te apetezca el narcisista entrará en ira colérica por dentro y querrá seguir manteniéndose cerca de ti para depredarte pero tú lo largas bien lejos al 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 vertedero y aléjalo completamente de tu vida conviviendo tú contigo misma corre es mi mejor mi mejor consejo pero no que te pongas a correr físicamente sino que te acciones para alejar tu atención plena en este tipo de personajes y personajillas muchísimas gracias por acompañarme hoy en este podcast os quiero mucho os invito a hacerle click en el comentario a mi libro para comprarlo en Amazon te invito a que leas mis libros electrónicos que también están disponibles en Kindle Unlimited tú que tienes Kindle Amazon Prime descárgate Kindle utiliza Kindle Unlimited y ya verás que te va a cambiar la vida recuerda que este podcast también estará disponible en inglés próximamente que podrás disfrutar de todo este contenido en inglés que vamos a llegar a más gente suscríbete y por favor sigue mis consejos de asertividad de equilibrio emocional y confía que jamás te volverán a depredar emocionalmente si sigues mis consejos muchos éxitos os quiero mucho nos vemos en el siguiente episodio Bárbara Logan